Hola, soy Anabel Otero y te doy la bienvenida a 30 días de yoga. Hoy es día 18 y vamos a dedicar la clase a ser nosotros mismos. Sí, va a ser una clase muy cortita, pero con movimientos amplios y libres para simplemente hacer el movimiento que más te guste a ti, que más necesite tu cuerpo, porque a veces necesitamos días así. Así que hoy es el día. Ponte algo cómodo y vámonos. Empezamos, sentados encima de la esterilla, ten a mano una manta o un cojín, incluso un bloque de yoga si lo tienes, y lo vamos a colocar debajo de los glúteos. Nos sentamos, nos colocamos bien cómodos y cómodas y vamos a cruzar las piernas. Importante aquí es que las rodillas no queden demasiado elevadas y nos hagamos una pequeña bolita, sino que podamos estirar la espalda y las rodillas caigan por debajo de las caderas. Incluso aquí estoy añadiendo una variante, colocando un pie delante del otro un poquito más avanzado. Hoy me quedo aquí. Busca la forma, la posición, el lugar más cómodo para ti. Relaja las manos allá donde estén cómodas, quizá en el regazo o en las rodillas. O lo mismo las quieres tener delante del pecho. Tierra los ojos, relaja los hombros. Conecta ahora con tu respiración, déjala fluir, pero simplemente obsérvala. ¿Cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es? Vamos a colocar ahora todas las manos en el centro del pecho. Abrimos los ojos y nos vamos a empezar esta práctica libre para ser nosotros mismos. Buscaremos las posturas que se adapten mejor a nuestras necesidades y también buscaremos mucha libertad hoy. Nos colocamos con las manos, debajo de los hombros, rodillas, debajo de las caderas y empieza a hacer movimientos libres. Lo que tu cuerpo te pida. Quizá mueves tu tronco hacia delante, hacia atrás. A lo mejor haces pequeños círculos con el cuello o incluso con el cuerpo entero. Redondea la espalda o arquéala. Conecta ahora con la respiración en cada movimiento que realices, sea cual sea. Tierra los ojos para conectar un poquito más con tu interior, con tu respiración. Observa tu cuerpo. Muy bien. Vamos a colocar los pies en el suelo y elevar las caderas poco a poco. Muy lentamente flexiona una pierna y la otra o quizá las quieres tener juntas. Busca movimiento. Quizá mueves las caderas hacia un lado y al otro. Sigue flexionando las rodillas. Quizá empujas con tus manos. Y ahora vas a dar un paso con el pie derecho hacia delante. Recuerda ayudarte si no llegas. Muy bien. Una vez estamos aquí, haz movimientos hacia delante, hacia atrás, desplazando tus caderas. Recuerda simplemente hay que abrir el pecho al llevar el cuerpo hacia delante y redondearlo un poquito cuando lo lleves atrás. Puedes incluso elevar las manos del suelo y coger elevando tu tronco. Mueve el cuello. Y ahora todos juntos nos vamos a unir aquí elevando el brazo derecho al cielo. Mira hacia la derecha y deja caer tus caderas. Cierra los ojos. Incluso puedes llevar el brazo un poquito más lejos. O incluso un poquito más cerca. No pasa nada allí donde tú quieras. Elevalo un poquito más. Y ahora exhala. Bájalo al suelo. Y nos vamos todos juntos a la tabla. Apoya las rodillas o incluso puedes bajar con el cuerpo entero. No pasa nada. Flexiona los codos y nos colocamos todos juntos en el suelo. Vamos a hacer una cobra pero esta vez abriremos los brazos bien, bien abiertos. Y vamos a poquito a poquito elevar el tronco. Hoy observa qué necesita tu cuerpo. Cómo está tu columna. Quizá necesitas subir muy poquito o quizá quieres subir mucho. Estira bien los brazos. Relaja los hombros. Inhala. Y exhala. Vas a bajar. Coloca las manos en el suelo. Eleva tus caderas hacia el perro mirando hacia abajo. Como ves hoy yo paso un poquito por una transición más lenta. Ahora vamos a dar con un paso, un paso con el pie izquierdo hacia adelante. Y vamos de nuevo a hacer pequeños movimientos. Mueve la cadera. Adelante y atrás. Hacia un lado, hacia otro. Calienta esos músculos. Abre la cadera. Relaja los hombros. Movimientos libres. Por eso puedes elevar el tronco. Si así sientes que estás más cómodo. Y ahora todos juntos nos vamos a unir extendiendo el brazo izquierdo hacia atrás. Estíralo bien. Puedes incluso abrirlo un poquito más. Cerrarlo un poquito más. Subirlo o bajarlo allí donde estés. Puedes hacer pequeños círculos. Baja la mano. Y ahora vamos a dar un paso con el pie derecho hacia adelante. Deja caer el peso de tu cuerpo. Flexiona generosamente las rodillas. Incluso puedes coger el codo con la mano puesta. Hacer balanceos. Deja que tu cuerpo te diga qué quieres hacer. Mejor flexionas una rodilla primero. Luego la otra. Observando la tensión y la relajación de cada una. Ahora todos juntos manos en las espinillas. Eleva la espalda ligeramente. Y exhala. Y exhala. Vuelvete a flexionar. Y lleva las manos a la derecha. Vas a flexionar la rodilla derecha y estirar la rodilla izquierda. Siente cómo el estiramiento recorre todo el costado izquierdo de tu cuerpo. Deja caer la cabeza. Y vamos al centro. Inhala de nuevo manos en las espinillas. Eleva ligeramente y ahora exhala. Te vas hacia la izquierda. Con este movimiento ahora de nuevo flexionamos la izquierda y estiramos la derecha empujando el suelo con el pie derecho. Y ahora centro. Inhala manos en las espinillas y exhala. Vuelvete a flexionar. Genial. Inhala. Eleva todo tu cuerpo hacia el cielo. Estírate y exhala. Manos en el centro del pecho. Muy bien. Vamos a colocar los pies juntos. Inhala. Eleva los brazos. Crece desde la coronilla. Y ahora al exhalar baja todo tu cuerpo al suelo. Pie derecho en un paso atrás. Eleva el tronco y los brazos. Muy bien. Vamos ahora a abrir los brazos por ambos lados del cuerpo. Relajados. Y ahora van a hacer un gran círculo para volver a subir. Exhala para bajar. Inhala para subir. Movimientos libres, amplios. Crea amplitud en tu cuerpo. Da igual lo que estés haciendo, como lo estés haciendo. Lo importante es que hagas lo que tú quieres. Y vamos a juntar las palmas. Dar un pasito con el pie que está atrás. Y colocar las caderas ahora mirando hacia el lado derecho de la esterilla. Muy bien. Colocamos el brazo izquierdo en el suelo desplazando las caderas. Estira el brazo derecho al cielo. Expande tu pecho. Inhala. Y ahora exhala. Vas a hacer un gran círculo con el brazo derecho. Ese círculo puede ser más grande, más amplio hacia atrás o incluso más chiquitito. Exhala para bajar. Inhala para subir. Exhala. Y ahora inhala. Sube. Última. Y desde aquí subimos de nuevo haciendo fuerza con el pie izquierdo. Colocamos los pies completamente paralelos. Entrelaza las manos detrás. Inhala. Abre el pecho. Expande. Exhala. Relaja todo tu cuerpo hacia adelante. Lleva el puño todo lo alto que puedas. Quizá llevas tu cuerpo hacia la pierna derecha, estirando un poquito el costado. Y ahora hacia la izquierda. O quizá te quedas en el centro. No pasa nada. Allí donde quieras quedarte tú. Está bien. Ahora inhala. Eleva tu tronco. Y deshacemos. Vamos a apuntar con el pie derecho hacia atrás. Flexiona la rodilla derecha. Y abre tus brazos, guerrero número 2. Eleva ahora los brazos, pivotando sobre el pie que está detrás, elevando el talón. Y de nuevo, círculos amplios y grandes. Exhala para bajar. Muy bien, muco. Inhala. Eleva. Vamos a ponernos creativos ahora. Exhala y haz un círculo más grande, más pequeño. Movimientos amplios, los que tú quieras. Exhala. Baja. Una vez más. Inhala. Sube. Exhala. Abre. Inhala. Estira la rodilla derecha. Vamos a hacer un pequeño paso con el pie que está atrás, apoyando el talón. Estira ahora los brazos y vamos a desplazar las caderas hacia atrás, en este caso. Vamos a apoyar la mano derecha en el suelo y hacemos círculos ahora con el brazo izquierdo. Círculos creando amplitud en el pecho. Exhala para bajar. Exhala para bajar. Inhala para subir. Puedes seguir con la mirada en la mano. O no. Puedes mirar al frente. Inhala. Sube. Exhala. Baja en un gran círculo. Inhala. Y ahora flexiona de nuevo la rodilla derecha. Vamos a estirar las piernas y nos vamos a colocar con los pies apuntando hacia afuera. Flexionaremos las rodillas. Colocamos quizá las manos encima de las rodillas, empujándolas hacia afuera. Y ahora vas a llevar el hombro derecho hacia el centro, quizá al izquierdo. Puedes bajar más o menos. Puedes incluso bajar con los dos hombros. Como tú quieras. Busca este movimiento que te pida el cuerpo ahora. Respira profundo. Conecta el movimiento con la respiración. Inhala. Eleva los brazos. Exhala. Bájalos. Vamos a bajar las manos al suelo y llevar el pie izquierdo atrás. Vamos a la postura de la tabla. Manos bien firmes. Deditos de las manos bien abiertos. Lleva los talones atrás. Busca tu estabilidad. Y ahora quizá lleva el peso hacia adelante o apoya las rodillas. Y nos vamos todos juntos hacia el suelo. Vas a llevar tus brazos a ambos lados del cuerpo. Para inhalar, rota los hombros hacia atrás. Y eleva ligeramente el pecho. Y solo aquellos que queráis, también vamos a elevar un poquito las piernas. Hacemos la postura de salabasana o saltamontes en su variante. Lleva los hombros. Alejarse de los oídos. Y exhala. Relaja. Conecta con tu respiración. Coloca las manos ahora a ambos lados del cuerpo. Presiona. Y nos vamos a colocar en la postura del niño con los brazos estirados delante. Relaja la frente, en la estirilla. Glúteos tocan los pies. O quieren tocar los pies. Pequeños movimientos con la cabeza. Y ahora nos vamos a desplazar a la derecha. Puedes colocar las manos una encima de la otra. Mano izquierda encima de la derecha. O quizá no. O quizá hoy no lo haces. Te quedas en el centro. Los que quieran seguir, vamos a ir ahora todos a la izquierda. Colocando la mano derecha sobre la izquierda. La cabeza de nuevo se relaja encima de la estirilla. Y poco a poco vamos al centro. Quédate aquí unos instantes. Y ya. Y ves subiendo poco a poco. Nos vamos a colocar de nuevo con la mantita para sentarnos sobre ella. Esto es opcional. Simplemente te ayuda a tener la espalda un poquito más recta. Y hoy me apetecía estar sentada encima de la manta. Coloca las piernas cruzadas. Abre los brazos bien abiertos. Crea espacio en el pecho. Todo lo que puedas. Inhala. Exhala. Vas a cruzar el brazo derecho sobre el izquierdo. Y vas a juntar las palmas. Quien no pueda va a juntar los dorsos de las manos. Eleva los codos a la altura de los hombros. Si ese estiramiento es muy difícil para ti. Simplemente puedes abrazar tu cuerpo. Y ahora todos juntos inhalamos. Abrimos los brazos. Y ahora brazo izquierdo sobre el derecho o el contrario que tengas antes. A pequeños movimientos. Busca aquella posición que te pide ahora mismo tu cuerpo. Que quiere realizar escuchemos las señales del cuerpo. Ahora inhala. Abre. Exhala. Baja los brazos. Vamos a elevar el brazo derecho. Y vamos a colocarlo encima de la rodilla izquierda. ¿Me puedo quedar aquí? ¿O quizá me apetece no ir más allá? O sí. O quiero ir un poquito más allá y voy a hacer presión con la mano derecha para mirar hacia atrás. Lo importante es que los hombros ahora se relajan y caen hacia el suelo. Tu rostro está relajado. Quizá creces un poquito más. Ahora inhala y cambiamos de lado. La mano izquierda, rodilla derecha. Y la mano derecha se queda apoyada detrás. ¿Me puedo quedar más cerca o más lejos hoy? Lo importante es que los hombros se relajen. Inhala profundo. Exhala. Vamos ahora a deshacer elevando los brazos. Manos en el centro del pecho. Vamos ahora a hacer una técnica de respiración llamada respiración alterna o anuloma biloma. Que calma la mente y el sistema nervioso. Para ello colocamos mano izquierda en la rodilla izquierda. En la mano derecha llevamos el dedo índice y corazón al centro. Con el dedo pulgar taparemos la fosa nasal derecha. Y con el dedo anular y meñique la izquierda. Empezamos todos juntos inhalando por la nariz. Exhala. Ahora tapa la fosa nasal derecha con el pulgar. Inhala por la izquierda. Tapa ahora la izquierda. Abre la derecha. Exhala por la derecha. Saca todo el aire. Una vez lo hayas sacado todo. Inhala por la derecha de nuevo. Llenan tus pulmones de aire. Y ahora tapa la derecha. Y abre la izquierda para exhalar. Exhala todo el aire que puedas. Inhala ahora por la izquierda. Inhala por la izquierda de nuevo. Ahora tápala. Abre la derecha y exhala. Suelta todo el aire. Seguimos. Inhala por la derecha. Llenan tus pulmones de aire completamente. Tapa. Y abre la izquierda. Exhala por la izquierda. Inhala ahora por la izquierda. Cambia a la derecha. Abre la derecha y exhala. Ahora inhala por la derecha. Relaja los hombros. Tapa la derecha. Abre la izquierda. Exhala por la izquierda. Inhala por la izquierda. Tapa. Abre la derecha. Exhala. Inhala por la derecha. Tapa. Exhala izquierda. Soltamos ahora la mano. Colócala encima de la rodilla. Respira ahora por las dos. Y nos vamos a estirar poco a poco. Hoy aprovecho que tengo una manta para taparme. Aprovecha tú también si tienes una manta a mano y tienes un poquito de frío. Para el resto, usar la postura y la forma que sea más cómoda. Hoy es una clase libre. Haz lo que tú sientas. Cuando todos nos encontremos en el suelo, ya sea sentados, estirados, de lado, cerraremos los ojos. Inhala profundamente a través de la nariz. Expande todo tu cuerpo. Siente como si llenas hasta el último rincón. Y ahora exhala, suelta toda la tensión. Siente como tu cuerpo se alivia de repente. La próxima inhalación va a ser natural, espontánea. Perseguida de una exhalación igual de natural, igual de espontánea. Ya no controlamos. La frase de hoy es de Jason Crandell. El yoga es la oportunidad perfecta para ser curioso sobre quién eres. Espero que a partir de ahora, usemos todas las prácticas de yoga para investigar un poquito más. Quiénes somos, qué queremos y qué necesitamos. Mente en silencio. Cuerpo en silencio. Relax. Gracias. Gracias. Haz ahora una inhalación bien profunda, rompiendo ese descanso, despertando un poco tu cuerpo con movimientos en pies y manos. Haz un estiramiento como si te despertaras por la mañana. Muy bien. Vamos ahora poco a poco, sin romper esa paz, a elevarnos. Y nos vamos a colocar sentados. Yo hoy me quedo con la manta. Coloca las manos en el centro del pecho. Conecta con tu interior. Con unos instantes. Muy bien. Muchísimas gracias por venir un día más. Ha sido un placer tenerte y conectar con nuestro interior juntos. Espero verte mañana. Recuerda comentar cómo te has sentido hoy. Especialmente hoy que ha sido una clase tan especial. Dale me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos mañana con más clases de yoga. Hasta pronto.